Hola, somos Pichi y Abo de Valencia, España. El barrio latino nos ha inspirado todo lo que conlleva esa esencia que tiene de estudiantes, la universidad, todo lo que tiene en su historia a nivel artístico. Todo eso lo hemos capturado para inspirarnos a hacer lo que estamos haciendo ahora. Nosotros lo que solemos hacer siempre es una reinterpretación de los mitos y para este proyecto lo que hemos querido asociar es el agua del Sena con dos divinidades que hemos plasmado, en este caso es Poseidon, una especie de Nereida, y luego para ensaltar la vieza de incluso la cultura hemos elegido la diosa Niké, la diosa de la victoria. ¡Gracias! 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 Gracias.